Pues señoras y señores, Andalucía, ese es el pabellón donde nos encontramos y donde evidentemente están representadas las ocho provincias y estamos en la segunda jornada de Fitur. Aquí está Córdoba, hoy podemos decir, les vamos a mostrar un poco, bueno pues muchísimo público en esta segunda jornada de Fitur 2022. Hacia allá iríamos a los países latinos y si damos la vuelta y venimos hacia acá, pues hacia allá iríamos a lo que es el centro de la península de Valencia, Castilla-La Mancha, etc. Y este es el pabellón de Andalucía, como bien les adelantamos en el día de ayer, en esa primera jornada, hoy se están sucediendo cosas aquí, cosas no de sucesos, pero sí de acontecimientos y de presentaciones que es el objetivo de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, presentar lo mejor, las mejores galas que cada provincia, que cada municipio, que cada región e incluso cada nación puede traer para intentar cautivar al cliente, al visitante, a las personas a que se animen a visitar ese lugar que aquí les ha cautivado. También es una feria para profesionales, profesionales y personas de a pie. Aquí estamos viendo en el stand de Córdoba como hay un señor interesado, pues una de las personas que está encargada de mostrador, pues está dándole todo tipo de explicaciones oportunas a este señor. Pues este es el mostrador y hoy actividad intensa en el stand de Córdoba. Presentaciones que se están sucediendo, como decía, desde primera hora de la jornada. A eso de las 11 han comenzado sin parar en esta segunda jornada de Fitur 2022. Seguimos en Córdoba, ahí con ese fotograma, con ese estupendo póster que, bueno, que identifica perfectamente lo que es la provincia de Córdoba. Una provincia de Córdoba que tenemos rica en casi todo. Bueno, pues vamos a mostrarnos un poco cómo es la zona de Córdoba, ¿no? Prácticamente las de Andalucía son todas iguales. Aquí, detrás de estos paneles, de estas paredes que se montan para la ocasión, pues hay una especie de oficina, como pueden ver, donde se está trabajando. Aquellas personas interesadas, aquellos empresarios y aquellas cosas interesantes que se les pueden mostrar al personal que visita esta edición. Y aquí vemos la sala de presentaciones, donde en este momento está Inmaculada Silas, la diputada, que va a comenzar a presentar Córdoba a 360 grados. Eso es lo que está en la parrilla de salida. Aquí las diferentes sillas para las personas que asisten a la presentación, periodistas y demás. y dar la bienvenida a María Silas en esta presentación de Córdoba a 360 grados. Este es el ambiente, caras conocidas de Córdoba, empresarios, políticos, de todo un poco. En este apartado de IFEMA, donde nos encontramos Córdoba, otra de las imágenes que ya hemos podido ver en esta Feria Internacional de Turismo. Bueno, pues esto es lo que ahí vemos al gran y conocido Anselmo. Y ese es un poco cómo funciona el stand de Córdoba. Y esta es la sala habilitada para la prensa. Si ustedes nos acompañan, bueno, pues aquí vemos, ahora mismo hay poca gente, pocos compañeros, pero esta es la sala de prensa en la que trabajamos intensamente y en donde les llega, desde donde sale la información. Bueno, la información se genera en el pabellón, en el stand de Córdoba y aquí los compañeros se encargan de enviarla lo más rápido posible, como estamos haciendo nosotros, para que todos ustedes estén informados al segundo de todo lo que ocurre en esta Feria Internacional. Bueno, pues, esto es lo que está presentando ahora mismo en la Curada Silas, en Córdoba a 360 grados. Pues esto es todo de momento, señoras y señores. Sigan con nosotros, que seguimos en esta segunda jornada de Fitur 2022. Esta presentación es una experiencia inmersiva única. ¿De momento? Durante todo este año vamos a continuar con las grabaciones. Actualmente son 30 de los municipios que se encuentran en la aplicación, pero continuaremos hasta que todos los municipios de la provincia de Córdoba estén incluidos en esta grabación. Y podemos demostrar todos los principales recursos para los que...